está con nosotros Rodrigo Gutiérrez, abogado de los afectados del caso Jux Holding, que ya cuenta con más de pues cuarenta y tantas denuncias. Licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa y para aprovechar el espacio y platicar un poco con la gente qué fue lo que pasó y qué que estamos haciendo para intentar recuperar un poco lo lo perdido. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo es que se dan cuenta los afectados que están en un momento de vulnerabilidad con las inversiones que hicieron? Yo creo que esto empieza la semana pasada, jueves, viernes de la semana pasada y detona por la falta de pago de unos rendimientos. Esta empresa, si bien no prometía unos rendimientos, porque el contrato, si nosotros lo analizamos, no hay una promesa de rendimientos, venía habitualmente entregando rendimientos alrededor de promedio 3% mensual. En meses anteriores hubo una reducción en la tasa que le estaban pagando y finalmente por ahí del 20 de diciembre suspenden los pagos. Entonces ahí ya como que la gente entra en alerta y con los antecedentes que se tienen de este tipo de pseudo financieras, porque no son financieras y eso también la gente lo tiene que tener muy claro, no son financieras, empezó ya la alerta y se empezó a generar ya un movimiento pues también hasta jurídico para para entrar a la defensa de estas personas. Jocks Holding no solamente tenía una sola oficina ahí en Providencia, sino eran varias las operaciones que hacían y hasta donde tengo entendido es un esquema que funcionaba en algunos estados del país. Correcto, ellos estaban ubicados en la avenida Providencia, hace dos semanas cambian su domicilio, no sabemos si coincidentemente o como parte de una estrategia, aquí a la calle Lincoln, un edificio que es propiedad de ellos. O sea, sí tienen propiedades. Sí, sí hay algunas propiedades ya identificadas y tienen oficinas en diversos estados, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Durango, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, o sea, sí tienen una presencia a nivel nacional importante. A ver, como abogado y ahora representante de este grupo que se ha estado sumando más tiempo, es ganar en el asunto de las investigaciones. Ayer hubo un operativo que tuvimos la oportunidad de presentar, justamente ahí en estas imágenes estaba mi compañera Elizabeth Ibal y observábamos que al interior había gente de la Fiscalía que sí después nos informaron que habían encontrado indicios. ¿Estos indicios pueden ayudar a tener una luz de esperanza para recuperar qué? ¿El monto de lo invertido o algo de lo perdido? Claro, a raíz de las denuncias que empezaron a interponerse la Fiscalía y yo creo que también la presión social, porque esto ya es un tema social, la Fiscalía realiza dos cateos y asegura los inmuebles. ¿Para qué? Para tratar de conseguir información contable, financiera, que pueda esclarecer los hechos. Entonces yo creo que esto es importante, esto es valioso para empezar a ver qué va a arrojar las investigaciones. Si hablamos de delito de fraude, que obviamente no podemos decir que hay un fraude, pero si hablamos de ese delito, es un delito patrimonial no violento. Entonces el que lo comete tiene ciertos criterios de oportunidad, como por ejemplo la reparación del daño para evitar la sanción penal. Entonces si hablamos de reparación del daño habrá que regresar el importe de lo afectado. Entonces podemos hablar de conseguir la devolución del dinero. Estamos hablando de la suerte principal. Sí, 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 correcto. A ver. Sí, porque no había una, no había, en el contrato no había una obligación de generar cierto tipo de interés. Se decía, voy a invertir en esto, bueno, voy a apostar en trading deportivo y si genero, lo que genero, una parte es para mí y otra parte es para el cliente o el inversionista y listo. ¿El delito es fraude? Probablemente sí. O sea, están todavía... Sí. ¿Esto es un proceso largo, licenciado? O sea, estamos apenas hablando de las denuncias y de lo que conlleva judicialmente por la investigación, el aporte de pruebas. Sí, hablar de fraude hay que tener, o sea, hay que tener cautela porque al final el fraude sea un delito, necesitamos que haya una autoridad judicial que declare que hubo la conducta ilícita, que hubo la tipicidad. Entonces ahí ya hablamos de un delito cometido. Ahorita es una presunción de una comisión de un delito aparentemente fraude. Y es porque no pagaron los rendimientos. No, 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 porque no hay obligación de pagar los rendimientos. Yo creo que el fraude más bien se va a dar por el desvío del recurso. O sea, el contrato tenía una finalidad que es el trading deportivo. Si este recurso se va a otras cosas, o si hablamos de un esquema Ponzi o piramidal que tiene muchas similitudes, es con el dinero de los de abajo, pago a los de arriba. Entonces nunca hay un trading deportivo, nunca hago lo que te prometí hacer. Entonces ahí entra el fraude. ¿Ya tenemos casos como estos? Desgraciadamente sí hay antecedentes varios. ¿Y cuál ha sido la resolución en el tema de la experiencia judicial ante esto? Claro, pues está ahorita el más reciente AJP, que también ahí ya hay buenas acciones y hay avances. Está el de cifras, el uno que se escribía con X. Hay otras financieras y desgraciadamente no en todos se tienen resultados. Pero yo lo que insisto es que cuando estamos ante la presencia de estos eventos tenemos que denunciar para tratar de que con estas denuncias prevenir y no se sigan dando este tipo de fenómenos. Porque sinceramente pasan y pasan y se repiten y no aprendemos como sociedad a alarmarnos de estos esquemas tan fabulosos que nos proponen. A ver, ¿pero es legal? O sea, voy a la parte legal en el sentido de que saben hacerlo porque no es la primera vez que nos estamos enfrentando a un tema como esto. Entonces quiere decir que hay un asunto en la ley que les permite, de alguna manera, utilizar ciertos conceptos en el contrato que al momento nos hace caer en esto, en una denuncia colectiva. Yo creo que navegan ahí en un espectro de legalidad y también de ilegalidad. ¿Por qué? Porque, a ver, una sociedad mercantil sí puede invitarte, sí puede obtener cierto fondeo, pero cuando ya le da el destino distinto al que te prometió, entonces ahí ya empieza algo ilícito. Ya. ¿Ok? Y también la gente creo que caemos en el error de pensar que estas empresas son financieras y como son financieras, están reguladas por las autoridades que forman parte del sistema financiero y nos da cierto cobijo. ¿Por qué tenemos garantía de un banco? Porque el banco está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que forma parte del sistema financiero. Entonces, el banco tiene que tener ciertos índices de capitalización. Cuando empiezan a tener problemas, la autoridad está muy al pendiente de eso. Y antes de evitar la quiebra de un banco o un riesgo sistémico, la autoridad interviene. Incluso está el IPAP, que antes era el FOBAPROA, que te va a garantizar a ti como inversionista cierto monto. Estas otras empresas no. Entonces, creo que la gente o los empresarios abusan de la desinformación. Se hacen pasar como financieras para tratar de dar esa seguridad que da el sistema financiero cuando no lo son. A ver, dicen que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Quienes están haciendo en estos momentos una denuncia sobre eso, ¿se buscaría regresar a cada uno? O si yo fui víctima y no estoy denunciando al momento de que se declare que se van a empezar a pagar, yo no me puedo ir a formar a que me paguen. ¿O cómo estaría funcionando esta parte? Sí, y pueden denunciar posteriormente. Nomás sí es importante que tengan claro que hay que armar el expediente, hay que armar la documentación para poder tanto la vía penal y estamos nosotros explorando la vía mercantil. Porque el contrato que le da vida a esa relación jurídica es de naturaleza mercantil. Y creemos que también hay un par de incumplimientos. Entonces, a través de la vía mercantil, también podemos explorar demandarlos por una falta de, pues vamos llamándole de la finalidad del contrato y tal vez de una ilicitud en el objeto del contrato. Tengo que preguntarlo, ¿ya se manifestó judicialmente la contraparte? Todavía no. Todavía no. Incluso en materia mercantil no los hemos emplazado y en materia penal no han comparecido ante la fiscalía. Es decir, hasta este momento lo que tenemos es una investigación por parte de la fiscalía, una serie de denuncias que creo que sumaban 44 hasta el día de ayer y un monto aproximado de 33 millones de pesos que estarían en suerte. Esa es la información que periodísticamente tenemos. Si nosotros hacemos un cálculo, al final es un cálculo, una estimación, a raíz de la información que nos ha dado la gente con la que estamos trabajando, tenemos como promedio 400 mil pesos por inversionista. Obviamente muchos más, otros menos, pero si hablamos de 50 mil clientes y lo multiplicamos por 400 mil pesos, si no me equivoco, da 20 mil millones de pesos. Es correcto. Sí, sí. La matemática es exacta. Entonces, sí, está una cantidad bastante violenta. Rodrigo Gutiérrez, abogado de los afectados del caso Jax Holding, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado. Manténos informados de cómo va el proceso, en lo que jurídicamente se puede decir, para por supuesto que seamos portavoz de todas esas personas que pues hoy no saben qué hacer y lo que sugerimos es denunciar. Mientras más denuncias hay, hay una mayor presión y por supuesto, ya hay por lo menos edificios y algunos inmuebles que están detectados y que pudieran generar de alguna manera ciertas garantías. Poquito, pero es algo. Pues, de lo perdido lo he encontrado, decía mi abuelita. Muchas gracias. Perfecto. Pausa y regresamos. Está usted en las noticias.